¡Saludos! Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto, pero lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Menuda imagen para el recuerdo. Una marea amarilla, verde y azul. Los colores de la bandera brasileña. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Colombia. Una actuación elegante. Y ahora llega la réplica. ¡Gracias! 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 Qué largo del portero! ¡Gracias! Alexandro! ¡Brasil! Ha mantenido la posesión pero han sido muy pocas las oportunidades de peligro. La manda lejos y no se complica. ¡Dadilo! Quiere subir el ritmo Roberto Firmino Gol de Brasil Todos los jugadores han hecho un buen trabajo con esa transición rápida y contingente entre especies y estancia Contragolpe perfecto Contragolpe perfecto Y se abre la lata Se han quitado algo de presión pero no tienen que bajar la intensidad Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada Pase en profundidad a Roberto Firmino Se hace con ella Uban Zapata Buena salida La juega hacia la derecha Parece que sale de esa Casemiro Casemiro Danilo Vaya, lo han pillado Hay claro contacto Y por tanto falta Brasil Trata de crear Y lo intenta ahora El disparo se va desviado a la izquierda Un disparo con mucha colocación Pero no ha ido a la puerta Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Se han metido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Bueno, es lo que ayer habrá gustado a los hinchas Los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Brasil Enfila el partido por la mínima En conjunto Una buena primera parte Y ventaja en el marcador Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte Brasil Va un gol por delante Alexandro Envío Salta con potencia Impeligro para el portero Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena Balón templado El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro La cuelga rápido La pelota encuentra bien A su destino ¡Roberto Perlmira! Demasiado lejos Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugador en mi opinión Bacalá Quiere jugarla rápido hacia adelante No No, está perdiendo la pelea Yo creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Te doy toda la razón, Carlos ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Lerma Lerma La ha dirigido de maravilla Abre el juego a las bandas La recibe ¡Golpea el balón! ¡Balón y Sayunara, baby! ¡El balón fue hacia el área! Roberto Firmino Va a irse hoy calentito a casa Que se dice Ahora que ha marcado La defensa se pone frenética Cada vez que amada Es un caso típico de ¡Márcalo o existe! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido ¡Oh, si han puesto a su rival! ¡La juega en largo! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya ¡Menudo! ¡Gabriel Sesú! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo el control! Se toca estar mal la pelota La zona de creación Porque ya lo acabamos tomando siempre Se ha dado cuenta de esa mala base Ha entrado muy bien en el corte Y ha salido con una exhalación Hasta la portería contraria ¡Perfecto! El partido se va a reanudar Tras el cambio El cambio la verdad No sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas ¡Se colocan dos arriba! Les pide a sus compañeros Que se la pasen ¡Qué bien le ha pegado! ¡Gol! Lerma Sánchez Lerma ¡Tuban Zapata! Casemiro Gabriel Jesús Todavía dos minutos más ¡Qué forma de guinche! Juega hacia la banda Grandísimo control Está en el área El árbitro pita al final del partido Y la multitud Los celebra Magistral Una gran victoria Lo dieron todo Para conseguir Gracias.